Gil Cervantes Jazz Orchestra y la trompetista canadiense Lina Alemano como solista invitada interpretan música de los genios Miles Davis y Jill Evans, innovadoras obras donde la música clásica y el jazz se tienden la mano. 27 de julio, Teatro Diana, décimo primera edición del Jalisco Jazz Festival. Ya séalo, la vida es improvisación. Boletos en www.jaliscoyazzfestival.com